La primera lectura de hoy está tomada del primer libro de Samuel. Nos presenta la historia de la elección del primer rey que tuvieron los hebreos. Ese hombre se llamó Saúl. Es interesante la historia de la elección de este rey porque en medio de un fracaso, Dios lo llamó. Y en ese fracaso había una lección que Saúl no escuchó. A ver, es una historia que uno podría llamar tan folclórica que uno puede decir, ¿qué se puede aprender de ahí? La historia de unas burras. ¿Qué se puede aprender de unas burras extraviadas? Pues se puede aprender mucho. Resulta que Saúl tenía todas las cartas de presentación. Según se nos dice, era una familia bien acomodada. Era una familia respetable. Samuel era un hombre, Saúl, perdón, era un hombre entrenado para la guerra. Eso lo sabemos por otros relatos. Y además, Saúl era alto y era fuerte. Es decir, que tenía todas las cartas de presentación. Buena familia, buena posición, buen entrenamiento, buena presencia, buena fuerza. Todas las cartas de presentación. Pero hay un toque, hay un toque de ironía en el hecho de que este hombre con semejantes credenciales no logra algo tan sencillo como encontrar unas burras extraviadas. Es decir, él sale por encargo de su papá, él sale a resolver ese problema y atraviesan y atraviesan campos y comarcas y finalmente no encontró nada. Pero en medio de su extravío, sí encontró a alguien. Y ese alguien fue el profeta Samuel. Y el profeta Samuel le dice, mira, el problema está resuelto, deja de preocuparte por las tales burras esas. Esas burras ya las encontraron. A ti Dios te elige como rey de Israel. Observemos que el momento en el que Samuel unge a Saúl como rey, Saúl había fracasado en la simplísima misión, digo simplísima si se compara con otras, en la simplísima misión de encontrar unas burras extraviadas. Saúl no fue capaz de encontrar las tales burras y en ese momento, con toda su grandeza y sus magníficas credenciales, Saúl es un fracasado. Y así fracasado, Dios lo elige. Si Saúl hubiera tenido un mayor ejercicio de conocimiento de sí mismo, hubiera podido pensar, ¿qué me enseña este hecho? Es decir, yo soy el más alto, el más aguerrido, el más fuerte, el de mejor familia, el mejor presentado, soy un líder natural, pero un líder que no puede resolver un problema y el problema me lo resolvió Dios. O sea, había un llamado, lo que quiero destacar es que había un llamado profundo, un llamado profundo a la humildad en ese hecho. Saúl tenía que haberse dado cuenta que aún una cosa tan sencilla que le había costado tanto trabajo a él y no había podido hacerla, la había hecho Dios para él. Él tenía que haberse dado cuenta de eso, pero no se dio cuenta. Más bien, al sentirse elegido, muy, muy pronto, como se dice, se le subieron los humos. Muy pronto, se llenó de arrogancia y empezó a obrar a su propia manera. La historia de Saúl tiene ese detalle que es casi de fino humor, pero Saúl no supo leerlo. Dios le estaba hablando a través de ese acontecimiento. El mensaje que Dios le quería dar a Saúl era date cuenta que aún para las cosas más sencillas me necesitas. Date cuenta que sólo tendrás éxito si estás conmigo. Saúl no oyó ese mensaje. Saúl empezó a endurecerse en su propia opinión y por eso cayó luego en gravísimas desobediencias. Pidamos al Señor dos cosas. Primero, que nos dé corazones dóciles, corazones obedientes, pero segundo, y esto es no menos importante, que tengamos oído, que tengamos capacidad para percibir lo que Dios nos está hablando. Porque Dios le hablaba a Saúl y Saúl se quedó con que ahora yo soy el rey, ahora yo soy el que manda, ahora yo soy el del poder. Y no oyó lo que Dios le decía a través de ese gesto tan sencillo. Que nuestros oídos estén más atentos y que nuestros corazones estén más dóciles. Amén.